Música Estamos en un proceso de transformación profunda del mercado de capitales, donde los operadores, los gestores de activos, las entidades financieras están integrando de manera sistemática los factores ESG. Y de esta manera están generando una señal de mercado que en última instancia está generando una prima de valoración, de manera que las compañías más sostenibles son más valoradas por los inversores. Y esto es una magnífica oportunidad precisamente, no solamente para crear valor en la sociedad y proteger al medio ambiente, sino para también proteger la dimensión financiera de las compañías. Entre otros, el estudio evidencia la necesidad de que los directores de relaciones con inversores conozcan en mayor profundidad las políticas ESG que están aplicando los inversores. También pone de manifiesto la necesidad de que el Consejo conozca en mayor medida cuáles son las expectativas que estos inversores tienen respecto al desempeño ESG de sus compañías. Sin duda, una de las conclusiones del informe es la necesidad que tienen tanto analistas como relaciones con inversores de una mayor formación en estos temas técnicos referidos a los factores ESG y cómo entregarlos en el reporting financiero. En Foretica seguimos colaborando con empresas y con organizaciones y partners precisamente para impulsar las políticas de sostenibilidad y ponerlas en valor ante los mercados. Gracias. 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 Gracias.